¿Cómo hacer que la gente te respete? ¿Cómo podemos hacernos valer ante los demás? Está claro que todos debemos ser respetados y reconocidos. Pero es innegable que hay algunas actitudes que podemos tener para influir en cómo nos tratan. Y en este vídeo te contamos estos secretos psicológicos para que cualquier persona te respete. Número 1. Marca el ritmo de tu realidad. Respeta siempre tus deseos y tus valores. No tengas en cuenta el ritmo de vida que marca la sociedad. No debes comprar una casa o crear una familia porque hayas llegado a la edad en la que se considera aconsejable socialmente. Incluso puede que nunca llegues a sentir ese deseo. Lo importante es que vivas tu vida felizmente. Haz lo que piensas y lo que sientes. Número 2. Olvídate de pedir perdón constantemente. Para ganarse el respeto de los demás debes intentar dejar de pedir disculpas para todo en cualquier momento. La clave es empezar por ti mismo. Deja de infravalorarte y imponte el respeto que tanto te mereces. Número 3. Comunícate y di lo que piensas. El respeto se gana. Por ello, debes saber comunicarte y decir lo que piensas. En el momento que quieras decir tu opinión, haz una pausa y lleva toda la atención hacia ti y hacia lo que vas a decir. Establece contacto visual y usa un tono de voz y palabras asertivas a la hora de hablar. Haz partícipe a los demás de cómo es tu ritmo interno. Además, ten tus propias opiniones. Ya sea que se trate de una idea, un pensamiento o una protesta, evita ser pasivo si tienes algo que decir. Número 4. Evita que se deje de apreciar lo que haces. Cuanto más haces por los demás, más se corre el riesgo de que dejen de apreciarlo. Así que, si observas señales de que esto es así. Sería conveniente dejar de atender a todas las peticiones de ayuda de los demás, al menos limitarla solo a lo fundamental para que muestren más aprecio y la relación sea más sana. Número 5. No reacciones demasiado rápido. Las personas con más confianza o alfas en el mundo animal llevan sus propios tiempos y no dejan que los alrededores los controlen. Reacciona a tu tiempo, ten movimientos controlados y te respetarán más. No actúes por impulsos. Si te quedas callado, podrás ordenar tus pensamientos y te ayudará a concentrarte en ti, que es una de las cosas necesarias para imponer respeto a los demás. Número 6. Empieza por respetarte a ti mismo. Muchas veces nos dejamos embaucar por el sentimiento de culpabilidad o por el miedo al rechazo, y hacemos cosas en contra de nuestra voluntad. Una de las claves del bienestar consiste en tener bajo control tu propia vida, con la autonomía suficiente como para que nuestras decisiones no estén influenciadas en todo momento por los demás. Número 7. Establece límites. Pese a que lo ideal sería que todos fuésemos tratados con respeto y amabilidad, la realidad es que somos nosotros mismos quienes mostramos a los demás cómo han de tratarnos. Así, es imprescindible establecer unos límites y asegurarnos de que se cumplen. Número 8. Entiende que eres único. Si deseas que otras personas te valoren y te respeten, has de empezar a actuar de ese modo. Esto implica priorizarte, cuidarte y respetarte en tu día a día. Por ejemplo, si te consideras valioso, procurarás ofrecerte buenas relaciones, buenos hábitos y rutinas saludables. Sólo quienes te traten con el mismo respeto y consideración que tú te ofreces, permanecerán en tu vida. Número 9. Defiende lo tuyo. ¿Qué hacer cuando te falta en el respeto para que no vuelva a pasar? La clave reside en mantener un tono neutro y estado de serenidad. Seriedad y calma. Recuerda que estás informando a la otra persona. Esto mostrará firmeza y confianza, dos características necesarias para imponer respeto a los demás. Se trata de que no te quedes callado. Recuerda que tienes el derecho de defenderte a ti mismo. Número 10. Siente orgullo por tu apariencia. Siempre practica una buena higiene y asegúrate de que tu ropa esté ordenada y limpia. Por lo general, un mal arreglo personal envía un mensaje negativo a los demás con respecto a tu autoestima. Si no te respetas a ti mismo ni a tu apariencia, será muy difícil ganarte el respeto de otras personas. Número 11. Mantén tu palabra. Cuando te comprometes a hacer algo y no lo cumples, las personas pensarán que no eres confiable. Mantén las promesas que haces a los demás y evita hacer promesas que no puedes cumplir. Probar tu confiabilidad te hará ganar el respeto de los demás. Sé una persona con la que se puede contar. ¿Has usado alguno de estos trucos? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale un like y comparte esta información. Muchas gracias por ver el vídeo.